Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Emanuel Gutiérrez y te voy a hablar un poco sobre la importancia de que grabes muchos y muchos vídeos para posicionar tu marca personal en internet. El objetivo principal de crear una marca personal es que las personas te conozcan y se conecten contigo y que a través de internet logren tener confianza, logre uno transmitirle confianza a nuestra audiencia, a nuestros prospectos, a nuestros clientes. Y una de las formas más efectivas es mediante el vídeo. Y es que si te pones a pensar es como cuando uno recién crea su negocio y está brindando servicios, ¿quiénes son los primeros que te contratan? Casi siempre son personas que ya te conocen, que son familiares o amigos y esos son siempre tus primeros trabajos hasta que alguien te recomiende. Entonces siempre hay como una relación de confianza involucrada a la hora de conseguir clientes. Algo muy importante a la hora de hacer vídeos es que la gente te conoce. Y si te conoce, como dije antes, creas confianza. Por ejemplo, yo soy diseñador gráfico y yo ofrezco diseño de identidad corporativa y de identidad de marca personal. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuántas personas en el mundo son diseñadores que ofrecen exactamente lo mismo? Entonces, ¿cómo yo voy a destacar, a sobresalir entre tanta competencia, tantas opciones que hay para las personas? Bueno, dándome a conocer, dando mi cara, hablando. Y así la gente va a tener una referencia aún mayor porque me van a conocer a mí, al que hace el servicio o el trabajo o vende el producto. Otra gran ventaja de crear vídeos es que se vuelve un proceso automatizado, un sistema automatizado de tu marketing. ¿A qué me refiero con eso? Tú grabas un vídeo, como yo estoy grabando este vídeo. Lo grabo una vez, lo publico y las personas pueden ver este vídeo miles y miles de veces, a cualquier hora del día. Y yo no tengo que volverlo a decir. Usando internet, puedes subir el vídeo a YouTube o a Vimeo y puedes enseñarle a tus prospectos cuáles son las ventajas de tu servicio, por ejemplo. Y ese vídeo lo grabas una vez, pero las personas pueden verlo miles de veces y miles de personas pueden verlo también. Y tú lo grabaste una vez nada más. Entonces, el proceso, el trabajo, se multiplica. Tu trabajo se multiplica al usar las estrategias de marketing en internet para vender tus servicios. Hay que ver esto del vídeo. El vídeo siempre es como, me da qué miedo. A mí, te cuento que me ha costado mucho empezar con el vídeo porque uno tiene sus inseguridades, pero a fin de cuentas, todos tenemos inseguridades y tenemos que tomar acción. Y acción imperfecta porque a veces uno dice, solo quiero, solo voy a publicar el vídeo cuando salga perfecto. Entonces, perfecto, no hay nada. Y cuando uno cree que es perfecto, otra persona dice, está más o menos. O cuando uno cree que algo es imperfecto, otras personas lo ven como algo de muy alta calidad. Entonces, es muy relativo eso. Aquí lo importante es tomar acción y hacer las cosas porque aquí es un tema también de salir de nuestra zona de confort. ¡Gracias!